Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy estoy por aquí con un video cortito, rapidito, simplemente para mostrar lo que es mi Sephora Play y Bobsy Channel del mes de febrero. Le voy a hacer solamente un solo video, así no tengo que hacer dos videos por separado, así le muestro las dos cajitas en un solo video. Sephora Play este mes me llegó tarde, bueno, como siempre, me llega siempre tarde. Yo no sé a ustedes, pero a mí me llega bien tarde. Las que están suscritas a Sephora Play siempre saben que la mandan como después del 15, no sé por qué, pero en fin, ya me llegó. Bobsy Channel me llegó hace como una semana y para hacer el video tuve que esperar hasta hoy para poderla juntar las dos, pero en fin. Voy a empezar con lo que es Sephora Play primeramente, así que vamos a ver qué es lo que trajo Sephora Play el mes de febrero. Y para la que no sabe lo que es Sephora Play, Sephora Play es una suscripción mensual donde tú pagas 10 dólares y te mandan siempre muestra o tamaño de viaje. Bueno, si tienes suerte y coge con suerte, te mandan tamaños decentes, a veces una o dos muestras en tamaño decente, pero por lo regular son siempre tamaños pequeñitos. Así que viene con el descriptivo donde te describen los 5 o 6 productos. Mayormente son 5 productos, pero a veces hay meses que te mandan 6, pero por lo regular son 5 productos. Esta vez son 6, así que estamos con suerte. Y trae lo que es una tarjetita que acumula 50 puntos si vas hacia afuera, no importa lo que gaste, y compras lo que sea que compres, pues acumula 50 puntos. Así que yo siempre la guardo porque yo siempre vivo comprando maquillaje. Ustedes saben, soy adicta al maquillaje. Así que como les digo, aquí dice la descripción de los productos que vienen en la bolsita. Aparte de eso, dice este mes Feel the Love, así que es todo con relación como al día del amor y la amistad, el 14 de febrero. Así que vamos a ver rápidamente qué es lo que trae la cajita. Yo, yo la abrí, pero no he abierto ninguno de los productos porque me acaba de llegar ahora mismo. Así que el primer producto, chicas, como siempre, yo les dejo los precios de los tamaños normales, pero estos son muestras. Es de la marca Believe y esto es una crema para hidratar, pero esta es para los ojos. Así que el tamaño, cuando son crema para los ojos, no está nada mal porque como para el contorno de los ojos tú no necesitas mucho. La presentación está muy bonita, es en color así como azul, azul muy bonito, azul cielo, como que combina con mis uñas. Pero en fin, chicas, esta es una crema que es para el contorno de los ojos y esto es para ayudar con lo que es la elasticidad de tus ojos. Así que no está nada mal, vamos a probarla porque con este invierno todo está reseco y como siempre le digo con el embarazo, pues todo se reseca doblemente. A eso es lo que yo le llamo muestras pequeñitas, chicas, mírenme esto. Después nos encontramos con este lipstick que es mate y es de la marca Sephora. Y vamos a ver si podemos abrirlo porque, como les digo, no he abierto ninguno de los productos. Simplemente vi lo que había. Y esto está bien pequeñito. Bueno, vamos a ver el color, ¿cómo es? ¿Parece ese como rojo? Sí, es como un rojo y vino como defectuoso. O yo lo moví, no sé. Es como un rojo o rojomino. No sé, vamos a ver un swatch. Sí, es como un rojo. Bueno, dice que es de la marca Sephora, como le digo. Y es un lipstick en mate. Así que vamos a probarlo. Pero estos tamaños así bien pequeñitos a mí se me pierden. Voy a ser honesta. Esto a mí no me agrada mucho, pero bueno, para probar no está de más. Pero no es algo como que me agrade mucho que me lo manden. Después nos encontramos con este producto que a esto sí yo le llamo muestra decente. Mira el tamaño de esto, chicas. Esto sí, esto sí está decente. Esto es una muestra bastante, digamos, que considerable o del tamaño. Esto es una... Vamos a ver qué es. Esto es como para remover el maquillaje. Y dice que ayuda a que el maquillaje se te disuelva y te limpia. Es como un bálsamo. Así que está muy, muy bien. Aparte de eso, esta marca a mí me encanta, chicas. Yo tengo lo que es la línea completa de ello. Y esta es la marca Pharmacy. Así que bueno, no está nada mal de esto. Vamos a probarlo, chicas, porque me interesa. Así que si te remueve el maquillaje y aparte de ayuda como a darle mucho más, digamos, que hidratación a la piel, pues está muy bien porque esta marca es una marca local acá de Estados Unidos. Pero para mí es buenísima. Yo he probado casi todos los productos, como les digo. Tengo la línea de ello. Tanto la crema, tengo lo que es la mascarilla, tengo lo que es la hidratante del día. Y todos los productos son buenísimos. Así que le voy a dejar los precios por acá. Como les dije, de cada producto, especialmente de este, pues si les interesa saber el precio en tamaño original. Después, chicas, nos encontramos con este producto que, si mal no recuerdo, esto me lo mandaron hace como un año atrás en otra Sephora Play. Y esto está totalmente sellado. Como les digo, no le miento, no he abierto ningún producto de esto. Así que vamos a ver si lo puedo abrir para ver qué es esto. Porque creo que esto es una sombra que, como les digo, me la mandaron hace un año atrás. Y parece que la incluyeron en este mes. Esto es de la marca Laura Mercier. Y esto, sí, lo mismo. Es una sombra, chicas. Es una sombra en color como champán, un poquito amarillita. No sé si se ve ahí. Bueno, vamos a mostrarles así. Porque yo tengo la luz como que muy alta. Porque es de noche. Pero es una sombra como en color champán. Y yo no soy mucho de estos productos. Yo les soy muy honesta. Yo no soy mucho de estos productos. Así que el otro yo lo regalé. Y este va para la gaveta. Porque el tamaño está decente de este. Así que no está tampoco muy pequeño. Pero no es un producto el cual yo, digamos, que busque mucho por él. Así que esto no es algo tampoco que me emocione mucho. Lo que a mí siempre me emociona son como las cremas y los productos para el pelo. Producto para la cara y producto para el pelo. Y lo siguiente es este producto, chicas. Que esto es de NARS. Ustedes saben que NARS es una marca un poquito costosa. Pero el tamaño del paquete está, digamos, que decente. Ahora bien, yo le voy a ser honesta. Porque yo he utilizado estos productos de NARS que vienen así en esta presentación. Lo que viene ahí, lo que ustedes ven acá, es lo único que hay. Porque esto no sube ni baja. Así que eso es lo único que tiene como producto ese poquito. Pero como es un lipstick y el tamaño, como dije, no está tan pequeñito. No se pierde tan fácil. Por lo menos da para probar si la fórmula te gusta o no. O si se siente cómodo. El producto dice que es un velo de mate. Así que se seque en mate, pero no totalmente. Porque como es un pinta de labios, así que viene como, digamos, que en crayón. No es algo que se seque totalmente en seco. Pero sí se siente un poquito, digamos, que mate. Pero se siente suave. Te da todavía como para... Se siente que puedes mover los labios. Así que es un producto que no es muy seco. Pero como les digo, no hay mucho producto. Es simplemente mucho más empaque que producto. Y ya por último, ese para play, como siempre, el perfume. Este me lo han mandado como tres veces. Este es de Chloe. Yo aparte de eso lo tengo en tamaño normal. Así que bueno, no es algo, digamos, que tampoco. Digamos que me impresione. Pero no está de más tenerlo así. Y a veces estos productos, así como siempre digo en otros videos, yo los regalo. Porque a mí se me pierden. Así que este es de Chloe. Y la fragancia de este perfume es muy buena. Y el perfume no es muy costoso. Pero tampoco es muy económico. Así que esto fue todo lo que me trajo se fuera a play. Ahora vamos a pasar con lo que es Bobsy Charm. Y este mes el tema es Galaxy Glow. Así que esto es lo primero que nos encontramos cuando abrimos Bobsy Charm. Lo de bueno también es que en cada producto que viene descrito, también viene el precio en su tamaño original. Para la que no saben lo que es Bobsy Charm, esto es una suscripción, pero al igual que se fuera, pero paga $21 dólares. Y aquí los productos no son tamaño de viaje, no son muestra. Todo es tamaños regulares. Digamos que tamaño full size. Así que aquí viene la descripción de cada uno para qué sirven y el precio a cómo se venden en el mercado. Así que vamos a ver. O sea, yo le abrí la cajita porque me llegó hace una semana. Pero vamos a mostrarle a ustedes lo que contiene. Así que si todavía no lo han recibido, pues ustedes saben ya o tienen una idea de qué es lo que viene en la cajita de Bobsy Charm. Este mes, como siempre, como se fuera, al igual que se fuera, ellos alternan a veces la cajita. No siempre recibimos la misma. Así que como que tienen dos cajitas diferentes. A veces mezclan los productos, pero a veces como que no llegan dos de lo que tú ves en otras cajitas y viceversa. Así que bueno, esta es mi cajita. Esto fue lo que yo recibí el mes de febrero. Y lo primero que nos encontramos es con este lápiz. Y este es un lápiz negro y este es de la marca Vintage. Así que vamos a ver cuánto cuesta este lápiz. Dice que cuesta... Dice que cuesta $21 dólares. Oh, esto debe ser muy bueno si cuesta $21 dólares. Oh, se siente bien cremosito. Lo único que no me gusta es que es para sacar punta y eso a mí no me llama mucho la atención. Así que esto cuesta a precio regular $21 dólares. Y como les dije, es de la marca Vintage. Así que esta marca yo nunca la había escuchado. Y tampoco había utilizado ningún producto de ellos. Los siguientes son un set de brocha que es de la marca Crown. Y estos son tres. Es un trío. Así que está muy, muy bonita. Y esto tiene un precio... Vamos a ver el precio del set de brocha. $29.99. Así que esto es para... Una para el contorno, otra para concealer. No, una para contorno, otra para highlights. Y la otra es para... Vamos a ver, para polvo. Así que así lucen, chicas. Está muy bonita. El color está muy bonito. Muy así rosado. Digamos que muy girly. Y me imagino que esta es... Dice que para contorno. No, no es... Esto debe ser para sombra. Esto está también muy pequeñito. Esa sí que yo sé que es para polvo. Y esta es como para el concealer o el contorno. Bueno, cada quien le da uso diferente a las brochas. Así que no me importa lo que dice ahí. Yo la utilizaré a mi modo. Así que está muy bonita. Y no es tan de más que me manden brocha. A mí siempre me gusta que me manden brocha. Y como les dije, tienen un precio de $29.99. Y lo siguiente es este producto que es de la marca Cover Fits. Este producto tiene un precio de $28.00. Y es multiuso. Así que es un producto especialmente para los ojos. Pero también se puede utilizar para lo que es la piel. Así que me imagino que como highlights. Pero es un producto bastante, bastante bonito. Y el tamaño, como les dije, no está nada mal. Porque los tamaños son full size. Pero digo, para el precio que tiene. Si ese es el tamaño original. Bueno, que sí lo es, obviamente. Pero, como les digo, como Cover Fits. Siempre los productos andan entre los $40.00 a $50.00. $28.00 no está nada mal. Y se ve muy bonito. Se ve como tornasol. Parece ser como pink, como rosado. Pero se ve también un poquito como lila. Así que vamos a probar este producto prontamente. Quizás en un tutorial. O en un maquillaje que yo me haga prontamente. Y lo siguiente es este producto, chicas. Que es de la marca Pure. Y esto es 4 en 1. Es un exfoliante. Y tiene un precio de $17.00. Y yo lo voy a hacer en esto. Yo lo que usé dos veces. Y se siente muy rico. Así que esto es un exfoliante. También es un plunge para los labios. Como que lo, digamos que lo pongo un poquito más grande. Y aparte de eso, hidrata los labios. Y este contiene azúcar, chill, butter. Así que deja los labios mucho más suaves. Así que chicas, me encantó. No es muy agresivo. Pero tampoco es como muy suave. Es como intermedio. Así que se siente muy rico. Siente como que va trabajando. Y se siente cuando remove la piel muerta. Así que después que te retira el producto. Se siente los labios un poquito más suaves. Como lo dice aquí. Deja los labios muy muy suaves. Así que. Y aparte de eso, lo deja también un poquito, digamos que hidratado. No es tanta tanta la hidratación. Pero sí se sienten los labios suaves. Más que hidratados, se sienten bastante suaves. Y luego nos encontramos con esta paleta. Que es de Ofra, chicas. Así que esto me vino con un blush. Me imagino que esto incluye lo que son los 5 productos. Este es el blush de Ofra. Y me imagino que esto es para pegarlo ahí mismo en la paleta. Para formar tu propia paleta. Así que, sí. Viene así, chicas. Está muy bonito el color. Muy bonito. Como que no es rosado, no es peach. Bueno, no tiene nada de rosado. Es como peach. Como tipo color tierra, sí. Está muy 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 bonito. Y lo otro. Oh oh. Se ve como con un poquito de shimmer. Vamos a ver. Oh no, chicas. Está hermoso. El color está hermoso. No sé si se puede ver aquí. Vamos a ver. Pero está muy 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 bonito. Así que me imagino que esto lo pegamos aquí en la paleta. Así mismo. Entonces formamos nuestra propia paleta. Ahora bien, yo la voy a hacer honesta. Yo he revisto video y esperaba la que era de highlights. La paleta que venía con los 4 highlights. Pero no me disgusta que me hayan mandado esto. Porque esto también se le puede sacar mucho provecho armando yo mi propia paleta. Ya sea de sombra o de blushes. Así que esto es el último producto que me llevo en lo que es la Popsicham. Bueno, dos productos. Lo que es el blush y la paletita. Que no está nada mal. Y esto tiene un precio. Vamos a ver. Esto tiene un precio de... La paleta tiene un precio de 19 dólares. Y el blush de 12 dólares. Así que muy bien. Me ha encantado. Aunque esperaba lo que era el highlights. O la paletita de highlights. Pero como le digo, no me disgusta que me hayan mandado esto. Porque yo tampoco había probado lo que son los blushes de Offra. Y chicas, llegamos al final de este video. Así que el propósito de este video era simplemente mostrar lo que me trajeron a estas cajitas el mes de febrero. Así que como le digo siempre, Popsicham llega temprano. Pero Sephora Play llega tarde. No siempre llega en la misma cajita, chicas. Así que si no han recibido Sephora Play, por lo menos tienen una idea de qué es lo que viene. Aunque no siempre es lo mismo. Siempre alternan productos. Siempre recalco eso. Porque a veces piensan ustedes que quizás le llegará a la misma cajita que yo. O a veces yo estoy esperando esas cajitas que yo he visto en otra youtuber. O en esas personas que veo los videos. Pero no. A veces pues me llevo sorpresas. No siempre son los mismos productos. Así que chicas, yo espero que hayan disfrutado este video. Como siempre lo digo, si son de mi canal, no olviden suscribirse. Está ahí debajo. Toquen la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye, bye.